Hola que tal mis panas, otro video donde vamos a reaccionar a una sección que ya tenemos abandonadita el canal por diferentes motivos, fútbol, el motivo fútbol que tenemos abandonada esta sección así que sin tanta guaguara como leíste en el título vamos a reaccionar a la parte número 8 de cosas que solo pasan en esto es esto es esto es ecuator oh 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 si me entiendes vamos a reaccionar a ver a reírnos un ratito a ver ya cuadre la cámara para ver que pedo que nos encontramos en ecuador que en ecuador pasan cosas que uno no se las espera muchacho dios mío esperate termino de cuadra todo aquí ok ahí estamos ready démosle play si estás guapo para suscríbete deja tu like comenta y abajo que te apareció el video y si hay un video mejor me lo dejas también saber démosle play oye un poquito turbio el asiento eh un poquito turbio el asiento van a ser los últimos metros y empezaremos en la cámara viví uy tiene un j8 normal muestra la mataron y lo tiene igual de que hablado que el mío ya y él tiene planes tiene saldo mira ella tiene un j8 plus y no tiene plan no tiene megas y no tiene saldo el mal está criticando porque tiene tremendo teléfono y sin saldo bueno no es obligatorio pero no es obligatorio tener saldo pero bueno la entiendo amiga amiga no le haga caso amiga no le haga caso cuál es el plan de rezarle todos los días a ver si alguien se equivoca la recarga y te manda una recarga qué pasa no 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 amarilla amarilla penalti se cayó no justo se bajó prima pero por qué no se metió por acá que estaba libre la otra estaba libre no amarilla el asunto ya te digo no es hasta cuándo sino que el gobierno siempre se jarta se jarta en hablar en decir pero no hay ayudas no hay ayudas no se ve no se ve es una persona adulta me ofende con lo de adulto papi yo me siento un cachorro grande claro papi papi él es un cachorro papi este señor lo ha visto en otro vídeo este señor hace vídeos de así entrevistando gente en la calle y pasan cosas muy random a mí está un cachorro papi cachorro papi y yo sé que yo sé porque el ante vi a mi pelada con un mango ya que el man es cacho morita cacho diga que soy cacho digamos tanto todo lo que tengan que preguntarme a mí le pueden responder mi abogado yo no me voy a dirigir a si ustedes ni una sola palabra yulisa pero si recibiste algún daño cuando lo chupas el daño psicológicamente siempre queda como esto es como como porque he sido víctima de bullying cibernético por todos los lados esperate espera esta pregunta fue real o esto está editado como 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 y lo peor es que dijo que no iba a responder y está respondiendo señora pero esto que es psicológicamente siempre queda porque esperate esperate más atrás más atrás más atrás porque la señora dijo que no iba a responder y respondió se puede mover tanto todo lo que tengan que preguntarme a mí le le pueden responder mi abogado yo no me voy a dirigir a si ustedes ni una sola palabra yulisa pero si recibiste algún daño cuando lo chupas el daño psicológicamente siempre queda porque he sido víctima de bullying cibernético por todos los lados hay personas que me han mandado mensajes todo a cada rato entonces ya real con el daño sea mi reputación ya se dañó esto es real muchacho esto es real esto es real muchacho algún mensaje para los amigos de goku yo solamente quiero que ya deje esto es mentira esto es mentira de andar difundiendo los mensajes los audios los videos porque o sea es para mí un poco bochornoso toda esta situación lo que está pasando ha recibido alguna propuesta de algún chongo claro hay personas que me han dado su apoyo incondicionalmente no he conocido algunas pero asimismo hay personas muy algazanes que me han escrito a proponerme cosas pero ella dijo que no iba a responder nada muchachos porque está respondiendo alguien que me explique indecente culeo 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 claro atras de Yulissa hay una familia Yulissa que esperas de 8 para el huevo creo que aparte de ser una experiencia ya experiencia no me dejó buena porque como toda joven necesita divertirse y entonces nunca pensé que iban a hacerme este daño nada más y no una rata una rata una rata una rata no 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 quiero ver No Lo que ha quitado se fue lao no está ahí está cartsaws sacbras Don está vivo o está muerta ay hay se Sácalo con dos Un balón Ahí vamos a joder Yo no me voy a reír Porque perfectamente podría ser yo No No, no, profe Moto Express, ok Ok ¿Qué hace el muchacho de arriba? Miren mi giles, lo que pasa cuando Hijo de puta madre llega al marido No sean el cuerno, chucha de su madre Esto es en plena Buena No, no Mi amigo estaba escondido allá Uy no, qué pena perro Han pasado pocas horas desde que se conoció la noticia Que a un muerto le quitaron la vida de Capi ¿Cómo? De aquí Han pasado pocas horas desde Instagram Una tarea Que se conoció la noticia Que a un muerto le quitaron la vida de Capi A un muerto le quitaron la vida Cosas que solo pasan Dice un saludo desde Ecuador Desde Lomas Turbas Para la familia Le des mamadas Saludos Saludos brutales Saludos brutales a Lomas No la vieron Castillo Primo, ¿qué hace ahí, primo? ¿Qué hace ahí, primo? La locura Real hasta la muerte Para lo bien Si ya sabe cómo convertir Ya sabe No No Pero van para eso Están allá Momento, Latán Pero eso es un año viejo ¿Qué están quemando ahí? Ay, perro ¿Qué es? ¿Pero qué hace grabando ahí? ¿Qué me alejaría de ahí, su? No, bueno ¿Qué es el mamá? Ah, este es el Jorjito ¿Cómo se llama? Jorjito el Guayaco, ¿no? Chucha, que tú también le pegas a la chucha Que quiere que le dé comer en la boca Sí, a mí me acaba de comer en la boca Chucha, salta de comate, todo Eso es arroz chino, ¿no? Chaufa, chaulafán ¿Qué le dicen? En mi casa, te cariberia, ¿no? Sí, me gusta ¿Está contento con la mamita? Claro Yo te rino, hijita, ¿no? Yo no No puedo, ¿eh? Yo no No da risa, Jorjito No da risa No da risa, Jorjito el Guayaco ¿Pero por qué hacen eso? ¿Pero en qué? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién dijo que era buena idea hacer eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Oh! Dios mío Dios mío, mi pana Bueno, mis pana, ese fue el video que De cosas que solo pasan en Ecuador De verdad, Ecuador necesita un tiempo Típico de la NASA Que vaya y investigue las cosas que pasan allá Porque esto no puede ser real No puede ser real, muchachos Luquen a Cristo Pero Si te gustó el video, deja tu like Suscríbete Saluda a tu prima La que está allá Esa que está ahí, no La que está allá Así que ¿Has hecho esta invasión? Dios mío Por favor Por favor Por favor no puede ser así ya